Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Uy, me ha salido un poco raro, ¿no? ¿Qué pasa gente? Aquí estamos con Maestro Yi Hunga Vamos a ver qué tal, me gustaría ser uno en esa descripción Como siempre, voy a ir con Maestro Yi Porque es un personaje muy difícil de usar y... Y no está nada OP No está nada roto, así que bueno Vamos a ver qué tal Ya se tanquea un poquito, coño Solo dos golpes, ahí está No me va a gastar el mate Me ha hecho garrapulo además Esto... Teemo, y hue puta ¿Dónde está? Buah chaval, pobrecito Teemo top, buah chaval Buah chaval, buah chaval Dale, dale Beta full ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, me está poniendo a la poti Pero porque ha usado prender Pues nada, pues vale Vale Teemo a la... ¡Hostias! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Ahora ya, ahora ya te vas, ¿no? Ahora te vas, ¿no? Ahora te vas Te sube, te sube, te sube, te sube Yori Hostia, vámonos Tch, tch, tch Hay que ir al ciego A donde que te peten Coño, que vuelve Pero ya solo Joder, te hemos pingueado, cabrón No, 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 no Y... ¡Oh! ¡Lol! Coño, espérate que Lizzy muere ¿Qué hace Lizzy? Joder ¡El cegar! ¡Mí! ¡Coño! Hostia, Yori ¡No! Cuidado ¡Run! ¡Run! ¡Ay, qué mierda! Voy a morir igual a ver si que... ¡Qué mierda! ¡Ya su, tío! Tío, help A ver, que ha sido worthy de cojones Buenísima ¿Qué pasa? Te mato ¿Me lo podría haber dejado? Es un guiri Estás tú que te lo va a dejar Una mierda Ya ¿Qué le digo en el sorriendo? No, eh, nepe, nepe No pasa nada, hombre Pero la verdad es que me podrías ver ayudado, ¿no? Me ha dejado ahí a Lone Pero bueno, está bien No, mira, Lizzy se llama Estrella, ¿no? Está muy gracioso Sí Vamos a hacernos el blue Hacernos el blue al nivel 2 La verdad que me... Podría subir al nivel 3 con otro... El campamento, pero bueno No está roto ni nada Es el puto G A ver si qué Estamos pensando en ir a Mir Tiene una kill Hay hostias ahí en bot... Ah, que es un bot troll Rengar y Jarvan No es malo, la verdad El bot ese A ver si os traigo algún día Algún bot troll En plan, pachanos una risa Uy, creí que se no moría Si no, no habría tirado la Q Muchas gracias por la suscripción, Royce Mírale Pero mírale ¿Qué haces? Que estos son mis pollos ¡Ladrón! Qué asco, Dan Qué asco de pago Menudo ladrón Los pollitos son míos, chaval Por favor Qué gente Qué gente Eh... Te voy a mi... O sea, no va a estar leisien aquí Mira, hay un... Un ping Perfecto Hola Mira, te dejo ahí un guardo, ¿vale? Ok De nada Yo también te quiero y eso Y no hice nada Ay, cabrón Ay, que sí Qué mala persona eres Pues eso, chicos Rangel, joder No está fuerte el cabrón Ni nada Sobre todo en el ojo bajo y eso Suelo estar más roto aún Bueno, incluso en el ojo alto También está bastante... Es buen campeón en general, ¿eh? ¿Cómo vuela, Timo? Me hace mucha gracia Cuando le da con el tornado Hace... Como ahí la cabecita Dragon App, ¿eh? Pues si tuviera Smite Yo creo que solo a lo mejor Esto me lo podría hacer ¿Qué mierda en el forno, Timo? ¿Lol? ¿Lol? ¿Pero tío? ¿Pero qué has hecho? ¿Tío? ¿What the fuck? ¿Qué has hecho? ¡Hostias! No, chicos Qué fail Qué fail Con suerte Si no tienen Wally Bien el y sin por aquí No tengo Q, mierda Qué putada, ¿no? ¿Qué putada, no? Creo que... ¿Tenía one? ¡Ay, yo! Qué pena Yo voy a tener la Quill Y se la tiro justo Pero no Eh, mira a mí Bueno, yo no No, no, yo con este no Con Aimer no Anda, hostia O sea, la ulti Voy a hacerme el bicho este De Río Nos viene bastante bien ¿Cómo mola la espada ahí roja? Ay, coño Gracias por la suscripción Jonathan Vale, mi red sigue Por un momento he dicho A ver si está Lee Sin aquí Quitándome Me lo he imaginado La verdad Buah, es que estás tú Que voy a top Una mierda Debe ser eso Un campo de minas A lo que vayan a quedar Estoy muerto A lo que llegue A rozarle un pelo Ya estoy más muerto Pero de canteo No das con niña El cabrón Vale, esto es un ulti Bien, bien No, es que ni de coña Que no, que no Que una mierda Vamos a ir a por Navaja de sangre Que con navaja de sangre Ya veréis Ya limpiamos Que flipas Me ha que sin aquí Vale, ok Aquí A lo mejor voy a intentar robar el blue Porque además aparece ahora Con suerte Gracias por la suscripción Darkness Oh, pues mira Ahí da Muévete Oh, buena Bueno, tío Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Aguanta, aguanta, aguanta Voy por aquí Lo leasing What the fuck Buah, qué pena Oh, mira Leasing Joder, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Sakura entero? ¿Pero qué cojones? ¿Sakura entero? ¿El cabrón? ¿Pero dónde está? Joder, hay un pink Se está ido ahora Hay un pink Hombre, sí que es verdad Que tenía vida Pero, joder No sé Creí recordar que tenía Bastante menos ¿El blue? Sí, sí, espera Te lo dejo Te lo dejo ¿Snolly? Sí, ahora cuando vengas Avisa y Te lo dejo Mental blue directa No Vale, pues me lo hago yo Por mí vale Mira, vamos Uh, yo leí que estaba Allí en mente Quizás sí teníamos Que haber ido primero A defender Pero bueno, está bien Vale, darle Que si no me la quedo Vale, estoy yendo Tengo la ulti Y esas vainas Vamos a A fuego La Q La Q La Q La Q Joder Me quedas himana Dios A la mierda Ya so Está más muerto Pocha casa Espérate que no me aparezca Por aquí No, me hice un puto pelo Vale, buena, buena Good job Good job, guys No, no, no No, no No, no No, no El dragón habría que hacérselo Ya Si Vamos a para la bota Si Necesito un poco más de movilio Sinceramente Que picor Que picor Vale, a ver Si Tengo pinca Así que si Yo creo que me lo voy a hacer solo Bueno, si se viene en esto No lo hacemos en 0,1 Además Arrengar Yami Nos viene bastante bien Con el dragón este Vale, mira Tapa por culo Tiro ulti y ya está Uy, 32 Uy, 32 Uy, 32 Uy, 32 Uy, 32 Voy a escucharte Mido un poquito Porque si no Tampoco quiero que lo rompa Así de gratis Que está a punto de romperse Me va a robar el red Lo estoy viendo Ahora que se ha hecho una doble Vale, mira Ah, vale, mira Mira, esta Vale, vale, perfecto Me hago el red pues Lo hace por la sobresión Migo Bah, es que si tuviera ulti Iba Pero es que sin ulti Tío Y encima un timo Le hace un counter Allí Que te cagas No, voy a Voy a defender Sin más Es ese todo Yo creo que está oculto Bueno, no Se ha olvidado Ops Podría ir a mi Pero es que el maldito Yori Aguanta bastante El cabrón Como que no Vale, Lee Sin está en bot Si está el blue No, no está el blue Me cago una puta Vale, vamos a por Yori Intentamos Joder No he visto Bueno, con algo El cabrón Que asco Jori y Gmeet No sé Nunca lo he visto Pero ya son los dos Es un poco de coñazo el campeón Apenas ¿Tú qué tal por mí? ¿Qué te cuentas? Hasta los huevos ¿No? Eso te cuentas Vale, hay un pink aquí Perfecto Sí, tú Eh, sesame Nah, tiene un pink aquí Que te cagas Uf, qué mal, tío ¿Por qué la he tirado a prender? What? What the fuck? Qué fail, tío Sí, vente, vente Vamos a intentar tirar esto Vale, perfecto Good job Yurik sí que proba Mandi Creo que venía abajo Muchas gracias por los bits Mandi Un besito Heraldo Hostias Qué mierda ¿Lo tiene Yurik? O me lo... Lo tiene Yurik Claro, claro Mira, lo acabo de usar Ahora voy a mid Lo he usado un poquillo mal Vamos a defender mid Vamos a mid ¿Tú? Ah, qué mierda Jajajaja ¿Tú qué hostias? Qué mierda Tenía que haberme movido No creí... Creí que le quedaba más CD Para la Q Y no... Veo que no ¿Tú quieres el agua volver a tener ahí? Justo, ven Bueno, no pasa nada chicos No pasa nada Gracias por el follow Yurik Joder, qué da anillos tiene Ymir, ¿no? Que de dedito Joder Joder Tres anillos Dragón sale En un minuto ¿Ves? No han usado muy bien el Heraldo Se ha ido en mid Y poco más Ha roto una torre solo Así que Y una torre que estaba ya casi rota Así que ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha pasado? Que he grito raramente No te reís Interesante Que le he robado al vincito ¡Muchelusito! ¡Ay, ay! Ahí te he visto ¿Algún, hombre? El rango sale ya Es que me molaría pegarlo Además es de nube Hostia Viene bastante bien Con la tontería Vale ¡Uh! Mierda Olvídate Me ha quitado el pink ¡Mierda! Ya el van, tío Te tienes que meter tú primero Ese, desde luego Ah, pues vamos a hacerlo Perfecto, dragón nuestro Vámonos, retirada Empecé por el follow a tren Ay, creí que me iba a quitar el sapo Digo, ojalá en la mesa, cabrón Májate, májate Encima que no hemos dejado el bot Porque dije yo bot primero Pero ellos también Y eran premade también Y les dije nada Y vosotros Y nos pedimos pues eso Ella me ir y yo a jungla Pero íbamos a jugar bot No tendrán guardia, imagino O no Coño Vale, buenísima, buenísima Bien, bien, bien Ahí digo, por si me intenta dar algo Tiro de W momentáneo Es un truquito con G Ah, que mierda, joder Bueno, a ver La partida ha estado bien Ha estado bastante calmadilla Ha sido muy de relax y tal Pero bueno, hemos ganado Es lo importante, así que Ya sabéis chicos Si os gusta el like Si no os ha gustado Dijaros en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Gracias por ver el video